Leo Messi, también Andrés Iniesta, vamos a ver cuál se encarga de chutar. Parece que va a ser Messi. Ahí va el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol del FC Barcelona! ¡Marca Leo Messi! 26 goles esta temporada. Y este vigésimo sexto llega en un momento clave porque lo estaba pasando fatal. El FC Barcelona en este partido, pero en tan solo dos minutitos le ha dado la vuelta al marcador. Ahora la afición Corea, el nombre de Leo Messi chutó por el paro. ¡Marca! ¡Marca! ¡Marca!